Una vez hablaba con un viejo abuelo en fase terminal y me decía No sabes cuánto daría por verla de nuevo ¿A quién? A ella En muchos sentidos desperdició mi vida pero con ella Valió la pena cada maldito segundo Un día la conocí y arrancó de mí lo peor de mi persona Desde entonces la veía cada que podía Cada que sentía la necesidad La maldita necesidad de sentirme libre Ella está en el bar, misma hora, mismo lugar Quiere jugar, casario, sorpresa, casi va a llegar Él sabe bien que ella está en el lugar de siempre Tragos bajan los nervios desde lejos, se siente su piel caliente ¿Cómo te va? Prendí un cigarro para conversar Cruzó una pierna, quiero olvidar aquella piedra de su tropezar Y... Baby, dame... Todo lo que ya tú sabes Baby, quedas en mis planes Necesito que me ames Que me ames Baby, dame... Todo lo que ya tú sabes Baby, quedas en mis planes Necesito que me ames Que me ames Se despiertan entre condones Siente su piel caliente No recuerdan nada Pero saben bien que hicieron lo de siempre Cansados de que la vida pase sin tener pases Deciden verse todos los viernes para conectarse Y están ahí en silencio En un motel del centro Al fin se sienten libres Pero ellos saben que es solo un momento Porque otra vez termina Porque de nuevo pasa Volver a la rutina El carro en calabaza Para qué hablar de afuera Y la vaina que vivimos Nada valió la pena Me habría quedado contigo Oh, oh, oh Nada valió la pena Me habría quedado contigo Sabes Todo lo que ya tú sabes Maybe quedas en mis planes Necesito que me ames Que me ames Baby, dame Todo lo que ya tú sabes Maybe quedas en mis planes Necesito que me ames Así fue como aprendí de ellos que Nunca es demasiado para disfrutar eso que A veces pensamos que sí es demasiado Si en algún otro plano de esta existencia se encontraron Estoy seguro de que Están bailando Como cada viernes por la noche Dame Baby, dame Todo lo que ya tú sabes Baby, quedas en mis planes Necesito que me ames Que me ames Baby, dame Todo lo que ya tú sabes Baby, quedas en mis planes Necesito que me ames Necesito que me ames Que me ames Boa 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 Gracias.